Merecidísima clasificación, rompieron la mala racha que tenían con Clindead y ahora van a la final. Un gusto saludar al canal USSG, al Kaiser Mosquera, a ustedes señores periodistas. Se nos rompió esa racha, no hay tercera, dos veces nos habían ganado por penales. Esta vez se nos dio, estamos demasiado contentos, no se imaginan la felicidad, lo que hemos luchado para obtener este resultado. Parecía que se terminaba el partido que iba a ganar Clindead y ustedes aprovecharon esa pelota parada, donde son muy fuertes ustedes y aprovecharon ese cabecezo que los llevó a esta tanda de penales, donde se decidió por el King fallaba menos. También todos fueron prácticamente regulares porque casi nadie se equivocó. Así es, un partido súper complicado, Clindead, muy buen equipo, muy buen esquema, muy buenos técnicos y jugadores. Tenemos lo nuestro también, en el cual tratamos de mejorar en los entrenamientos, gracias a nuestra comandante que nos ayuda con los permisos. Y esto es un trabajo de día a día y cada uno de todos ellos, el esfuerzo de todos ellos y del director técnico. Ahora pensar en Piet Morra en la gran final. Así, a seguir concentrados, entrenar y a seguirle dando porque este campeonato es nuestro. Gracias y felicidad. Muchas gracias. Muy bien, ahí está entonces. Ramírez, voy contigo Israel.